Por mucho que te esfuerces, no es fácil ganar un juego cuando las reglas las dicta tu peor enemigo. Simon dice... ¿Sabes, McLean? Empezabas a caerme bien. Pues olvídalo, soy un cabrón. Próximo viernes, 10 y 25 de la noche. Jungla de Cristal. La Venganza. En Calle 13. La Venganza.